Sí, ya en las últimas semanas de la venta del bingo, que transcurrió durante todo el año pasado, tenemos la posibilidad de que con la compra puedan llevarse 100 premios, entre ellos tenés motos, autos 0 kilómetros, hay una cabaña, un departamento en Rosario y una casa extrema. Bien. Todo con impuestos pagos, transferencias, sería el día 11 de febrero del sorteo final. Muy bien. ¿Las ventas fueron buenas este año o el año pasado? Sí, sí, fueron buenas. Si bien fue un año difícil, es como que recién arrancamos, pero sí, siempre recalcamos que la gente lo siga apoyando para beneficio, digamos, para el club y para todas las disciplinas deportivas. Muy bien. ¿Se realiza dónde el sorteo final? En las parejas. En las parejas. Sigue siendo en las parejas. Cambiaron al lugar este año, lo van a hacer en un lugar más amplio. Pero bueno, no es necesario estar presente. También se puede ver por America Sport y por la página del Bingo Mega Sorteo. Muy bien, bueno. Todos expectantes, siguiendo el numerito, el cartoncito, debemos decir que si la persona no está presente, el premio, si le llega a tocar a su cartón, se lo otorgan de igual manera. Sí, 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 sí. De todas formas, lo único que tienen que hacer es ir a retirarlo, porque desde acá se gestiona todo lo que sea el papeleo, o sea que las transferencias y todo ya van a estar solucionadas en el momento que van a retirar el premio. Muy bien. Laura, ¿hay bingos todavía para comprar? Quedan, quedan algunos esta semana, así que el que quiera aprovecharlo, tienen financiación todavía con tarjetas, pueden hacerlo en efectivo, 15 mil pesos, y con la posibilidad de ganar 100 premios con todo pago. Muy bien. Y bueno, también aprovecho ya para decirte que lanzamos el nuevo, que también tiene premio a partir del 11 de febrero. Tan solo con 2.800 pesos, que es la primer cuota, van a participar esa misma noche del sorteo anterior, de 1.500.000 pesos y 6 órdenes de compra de 250.000. Todo en efectivo. Bien. Bueno, todos expectantes a ver qué es lo que sucede con este bingo y obviamente, seguramente lo van a estar informando a través de las redes o los medios digitales locales. Sí, sí, lógico. Ustedes, como siempre, siguiéndonos al minuto a minuto, ojalá llenemos las redes sociales de esa noche con todos los ganadores de San Carlos, que es lo que siempre esperamos. Muy bien, el 11 entonces. El 11 de febrero, exactamente. Laura, muchas gracias. No, gracias a ustedes.